Hola gente de YouTube Por fin, por fin puedo subir vídeo, en serio, no sabéis las ganas que tenía Bueno, realmente os tengo que dar como una pequeña explicación de por qué he estado desaparecida todo este tiempo Que realmente ha sido un mes y dos semanas, a lo mejor un mes y medio, no sé, un mes y algo he estado desaparecida sin subir vídeo Porque han pasado muchas cosas en mi vida, necesitaba un descanso, necesitaba resetear un poco mi cabeza He acabado ya tercero de universidad, estuve con exámenes, me pasaron varias cosas personales Y nada, ahora sé que vuelvo con muchísimas más ganas Como que ya estoy en paz conmigo misma, ya estoy reseteada mentalmente y ya estoy con la energía a tope Y realmente necesitaba hacer este paso, necesitaba ya sentarme delante de vosotros Y nada, grabaros un vídeo nuevo para el canal porque realmente ahora ya somos, desde que colgué el vídeo Creo que cuando colgué el último vídeo que fue un haul, creo que éramos 500 personas en el canal Ahora vamos a ser 700, o sea, ¿en qué momento, en qué momento, en un mes, 200 personas han decidido seguirme? O sea, alucinante eso, que no me enrollo más porque siempre me estoy enrollando en las intros, así que nada ¿Y de qué va el vídeo de hoy? Pues el vídeo de hoy va de que por fin, por fin he podido subirme en un globo Bueno, he podido hacer como un vuelo de una hora y algo en globo Pero voy a empezar por el principio, ahora mismo tengo 20 años para 21, que los cumplo en noviembre, ya lo sabéis, que soy escorpio Y nada, cuando cumplí 18, mis padres, bueno, mi familia, me quiso regalar un vuelo en globo Para mis 18, o sea, sí, hace dos años de ese cumpleaños, pero bueno, no pasa nada Cerramos paréntesis ¿Qué pasa? Que en ese momento no pudimos hacerlo, por diversos motivos personales, no pudimos Además también dependía de la época del año y tal, y queríamos un sitio en concreto Y a lo mejor en ese sitio iba a hacer viento ese día y dijimos, bueno, es igual, pasamos, no pasa nada Porque realmente cuando vas a volar en globo, lo que tienes que tener muy en cuenta es el viento que va a hacer Por ejemplo, aquí en Cataluña, donde sabíamos que lo íbamos a hacer porque cogimos con Camins de Ben Que era una de las mejores que pudimos encontrar para volar en globo Y estuvimos mirando los sitios donde volaban ellos Queríamos aquí en Cataluña volar con el globo en el Empurda, creo que era ¿Y qué pasa? Que en el Empurda pues hace mucho viento, mucho, entonces es tope de complicado conseguir una plaza Súper, súper complicado, que a lo mejor a última hora te tengan que avisar que no, que no se puede Entonces nada, han sido dos años súper complicados porque además ha venido la pandemia Ha venido muchos problemas personales, muchos cambios en mi vida, muchos cambios en la vida de todos nosotros Así que cuando acabé el curso yo mentalmente necesitaba desconectar Ya os lo he explicado que han sido diversos motivos personales Que necesitaba yo hacer como un clic y decir, voy a dedicarme a mí porque necesito tiempo para mí Y nada, eso, dijimos tal cual, de una semana para otra le dije a mi padre y a mi papá Quiero volar ya con el globo, necesito que lo compremos ya y que sacarme esto ya de encima Porque realmente tenía muchísimas, muchísimas ganas Desde muy pequeñita he soñado con volar en globo y además he soñado con volar en globo con mi padre Yo recuerdo estar en la cama con mi padre y a lo mejor mirar al techo y los dos pensar Buah, imagínate que un día volamos en globo, pues a mí me encantaría Así que nada, creo que el 15 o así de junio le dije yo a mi padre Papá, quiero volar en globo, vamos a mirarlo ya Y bueno, nos pusimos en contacto con Camins de Ben, que os dejó aquí el Instagram Porque de verdad, vale muchísimo la pena En cosa de una semana le dije a mi padre y papá, vamos a comprar los vuelos Llamamos a la empresa y les dijimos que queríamos volar el día 25 de junio Porque mi padre tenía fiesta y yo creo que ese día no trabajaba O me había pedido fiesta, no me acuerdo Entonces dijimos, vale, coincidimos en ese día Así que no nos vamos a enrollar más, vamos a cogerlo y punto Total, que nos preguntaron que qué sitio queríamos escoger Porque primero tienes que coger el sitio Luego ya te tienen que decir, creo que dos o tres días antes Te llaman para decirte, vale, sí, en ese sitio sí que se puede Porque las previsiones meteorológicas son favorables Para que vueles, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera Nosotros en principio íbamos a volar en igualada Pero como habíamos cogido un vuelo en grupo Porque se pueden coger vuelos individuales Pero no sé, no queríamos un vuelo individual Queríamos un vuelo en grupo básicamente Lo dije a mi padre, papá, no me quiero esperar más Porque es que creo que si nos esperamos más, no O sea, ¿sabéis eso de que cuando sentís que tiene que ser en ese momento Tiene que ser en ese exacto momento? Pues así soy yo Soy de nazos y de cuando me entra en la cabeza Tiene que ser en ese momento y punto Porque yo lo siento así y lo vivo así Es un sacrificio muy grande porque Nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana A las 5 y cuarto salir Y a las 6 y algo ya estábamos por allí 6.45 o así porque el vuelo salía a las 7 Que bueno, entre que inflan el globo Hacen todos los preparativos Tienes que firmar un papelito Mil paranoias Pero es precioso verlo O sea, ver cómo se van inflando los globos Cómo van metiéndolos así como un poco más de llama Realmente es como un vuelo muy 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 lento Ya nos lo dijo el instructor Que iba a ser como una subida muy lenta Que iba a ser todo como muy calmado Además iban yayitos con nosotros en el globo montados Y yo flipaba porque eran súper súper valientes No sé, estaban como muy echados para adelante Yo con una cara de sobada máxima Intenté grabar como pude al principio Así que es verdad que por las mañanas no soy persona Así que no grabé mucho yo hablando Pero merece la pena ver las vistas Porque son preciosas Y no sé, fue alucinante verlo desde ahí arriba No sé si me escucháis algo Pero acabamos de llegar Así que nada Luego os cuento la experiencia Porque ahora estamos esperando que se inflen los globos Porque nosotros vamos a ir en este de aquí Así que nada Ya os contaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y eso es que no sé, fue como súper especial, súper bonito y yo lo recomiendo muchísimo que si de verdad, a ver, si os dan miedo a las alturas, tampoco pasa nada. Porque, por ejemplo, yo creo que mi madre, que le da miedo a las alturas, podría haber subido perfectamente y le hubiera encantado porque va súper lento. es que no se nota, es como un ascensor pero incluso más lento que un ascensor no se nota mucho porque además como estás a tantos metros de altura, creo que llegamos no sé si a 800 metros de altura es que realmente no notas lo alto que está. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo, yo me lo pasé genial, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida yo quiero repetir, ya lo he hablado con mi padre necesitamos repetir va a ser un sitio muy guay y espero que sea muy pronto y que yo os lo pueda grabar y que obviamente grabe un poco más porque hablando grabé dos cosas porque es que no tenía el cuerpo y la mente para grabar en ese momento. Y nada, ahora sí que sí vuelvo a estar activa en YouTube, vuelvo a estar por aquí y cada semana me vais a encontrar, no sé si viernes o domingo eso ya depende de la semana porque ya sabéis que trabajo pero cada semana me vais a encontrar en el canal, así que un besito súper 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 grande y espero que estéis súper bien y que paséis un buen verano gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.